Juan Osorio revela escenas de debut de Mediometro como actor de telenovelas en Televisa. Juan Osorio fue el encargado de revelar que Mediometro será parte del elenco de su nueva telenovela El Amor Invencible, cuyas imágenes de grabación del famoso bailarín las reveló en sus redes sociales. Pese a que primero el bailarín había informado que participaría en el programa La Rosa de Guadalupe, donde indica que Mediometro iniciará su carrera como actor en la novela actual que transmite por el canal de las estrellas a las 9.30 de la noche. En las imágenes se aprecia el pequeño bailarín mostrando sus mejores pasos en la que parece ser una fiesta en donde otras personas también se divierten en una pista de baile. Aún se desconoce la fecha, en aquel episodio saldrá al aire. La Rosa de Guadalupe